Jill Biden se disculpa con los latinos hoy tras decir que son únicos, entre comillas, como los tacos para el desayuno. La primera dama estaba en San Antonio, Texas, para hablar ante la conferencia anual de Unidos U.S., un grupo promotor de los derechos civiles de los latinos conocido anteriormente como el Consejo Nacional de la Raza. Pues ella intentó elogiar la diversidad latina y dijo que es tan especial como las bodegas del Bronx, tan bella como las flores de Miami y tan única como los tacos para el desayuno aquí en San Antonio. Eso fue lo que ella dijo. Pues el vocero de la primera dama publicó a través de Twitter una disculpa donde dijo la primera dama, pide disculpas y sus palabras expresaron algo distinto que la pura admiración y amor por la comunidad latina. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ay, Dios mío. Es que yo creo que siempre las personas que tienen una plataforma o que están en una posición de poder tienen que tener muchísimo cuidado con usar comparaciones, con usar metáforas, porque siempre va a haber alguien que se va a ofender. ¿Por qué? Además estamos en una época que dicen que es como la época de cristal, que por todos sacamos una ofensa. Exacto. Yo no creo que ella lo haya dicho en mala gana o queriendo ofender. Yo creo que más bien ella trató de hablar de todo el tipo de latinos que existen y que tenemos muchos sabores y colores y todo eso, pero creo que hay una línea muy delgada en cuanto algo falta el respeto. Entonces, creo que si tú estás en una posición con una plataforma tan grande, tienes que evitar por completo metáforas y comparaciones, porque nunca sale nada bueno de ahí. Bueno, y te voy a decir que yo no me sentí, en lo personal no me sentí insultada, porque sé que muchísimas veces las personas americanas, los norteamericanos, tienen una falta de educación de quiénes somos realmente los latinos. Ella habló de tacos porque está en Texas y bueno, pues ahí se estila mucho los tacos y la comida Tex-Mex, que a todos nos encanta, pero yo lo que me pregunto es, ella es maestra, ¿cómo va a ser que ella no sabe que en diferentes culturas latinas no todos comen tacos? O sea, a todos nos encanta, pero no es lo de cada cultura. Entonces, esa parte me quedó como que, ¿qué está pasando con las personas que la asesoran? Exactamente, Mirka. Yo pienso que, a ver, entiendo que por la cercanía que tiene México con Estados Unidos, ella se haya querido referir a los tacos, pero hay que dejar bien claro que los tacos son de México y en México no tenemos los breakfast tacos, esos más Tex-Mex, sí, como ya lo mencionaron, pero creo que al momento de mencionar tacos, está como que dándose a entender que para ella los latinos son los mexicanos, cuando todo el mundo sabemos que no es así, entonces falta un poquito de educarse y de darse cuenta que si iba a querer hacer una comparación, mejor hubiera dicho productos a base de maíz, que eso ya es otra cosa. Pero es que también a todo el mundo le incomoda ahora cualquier cosita, ¿no? La pobre primera dama lo único que quiso es congraciarse cuando ella llega a San Antonio y le gusta comer tacos, o le hacen tacos en el hotel donde ella se queda o donde los amigos que ella ha ido, eso suele suceder. Quizás en México no comemos tacos en la mañana, pero sí nos comemos unos buenos chilaquiles cuando estamos bien pasados de copas de la noche anterior o cuando vamos a una boda como la del sábado de mi Alex, también nos enfiestamos bien y bonito con tacos. Entonces eso no tiene nada que ver con una cultura con irrespeto a México o a Latinoamérica o a los costarricenses o a los venezolanos o a los brasileños. La verdad es que ella quiso congraciarse con la comunidad y decir tan bonitas como las flores de Miami o deliciosos como los tacos en la mañana aquí. ¿Qué tiene de malo eso? Ni hay tantas flores en Miami tampoco. Tampoco. Sí, ahí tendremos flores en Miami tampoco. Tenemos como tres. Me hubieran dicho las croquetas de Miami, ¿verdad? También, también. Bueno, a ver qué opinan ustedes. Si se sintieron insultados, nos encantaría escuchar de ustedes.